Actualmente suman cientos de miles los cubanos que han decidido irse de la isla en busca de nuevas oportunidades en otros países. Y en verdad son tantos los cubanos que han emprendido nuevos rumbos, que podríamos afirmar que en cualquier país del mundo hay presencia al menos de un cubano. Y tengamos en cuenta que la población de la isla es de 11 millones de cubanos, aunque bueno, no lo sé, quizás ya seamos muchos menos. Cuba, mi Cuba bella, se está quedando vacía. Por otra parte, una vez los migrantes, alejados de sus orígenes y zona de confort, al llegar a su nuevo destino encuentran un montón de dificultades. Entre las más elementales están las siguientes, dificultad para aprender el nuevo idioma, adaptarse al tipo de comida, así como a las distintas formas de comportarse socialmente. Esto sin tener en cuenta además lo difícil que se hace el hecho de estar alejado de nuestras familias. Pero el mayor desafío para un migrante es encontrar un trabajo. A esta temática tan sensible dedicaremos el video de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. Entre los países que actualmente reciben el mayor número de cubanos se encuentran Estados Unidos, España y México. Yo soy cubano y vivo en México hace casi 7 años. Voy a darme la tarea de responder esta pregunta. ¿Es difícil para un cubano encontrar trabajo viviendo en México? Hoy me encuentro en el centro histórico de la ciudad de Puebla y quiero ver cuántas ofertas de empleo se pueden encontrar. Sin más, acompáñenme. Para ello, lo primero que voy a hacer es recorrer todos los portales que están alrededor del Zócalo, en el mismísimo centro, justamente porque este lugar está lleno de restaurantes. Fíjense cuántas ofertas en esta primera taquería. Solicitan taquero, mesero, lavalosa, ayudante general, hoste y garrotero, solamente en una taquería. Hoy, ¿qué se requiere para ser contratado en esta taquería? Tener muchas ganas de trabajar, hace nada en los documentos que nos piden. ¿Cuáles son los documentos que piden, por ejemplo? Credencial, INE, comprobante de domicilio. En el caso, por ejemplo, disculpe, en el caso de un extranjero, ¿también lo contratan? Claro que sí, caballero. Si tiene los documentos en regla, sin ningún tipo de problema. Claro que sí, caballero. Gracias, voy a amar. Gracias, gracias. Todos los restaurantes, auxiliar de cocina y meseros. Pizzeros, garroteros y cocineros. Aquí, por ejemplo, están solicitando cocineros. O bueno, un cocinero. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Elizabeth, ¿qué se requiere en este restaurante tan céntrico, a unos metros de la catedral, para ser contratado como cocinero? Teniendo experiencia mínima de dos años en el área de conciencia. ¿Es comida mexicana? Ah, sí, totalmente mexicana. Totalmente de mi vida. Y otra pregunta, ¿también ustedes contratarían a un extranjero? No, 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 no. Esta es una tienda de ropa y también están solicitando vendedores y vendedoras. En este restaurante, meseros, barba y auxiliar de cocina están contratando. Bueno, recorriendo los portales nos tropezamos con varias ofertas de empleo. Vamos a caminar un poco más por el centro a ver qué más encontramos. Miren, en otro restaurante, ¿cuántas vacantes? Meseros, garroteros, cocineros, cajera, auxiliar de barra y promotor. Bueno, me parece que lo voy a dejar aquí porque caminé un kilómetro y encontré un montón de ofertas. Yo sé perfectamente que muchas personas quizás me digan, pero Michelle, yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy profesor, yo quiero ir a México y trabajar de acuerdo a mi profesión, o sea, soy un profesionista. Y eso está bien, pero recordemos que en México se requiere tener para cualquier tipo de trabajo una documentación que te permita trabajar, ya sea residente temporal con permiso para trabajar, ya sea residente permanente. Son las dos condiciones migratorias que a un extranjero, en este caso a un cubano, le permiten desarrollarse en su profesión. Yo estuve mostrando muchísimas, muchísimas ofertas de empleo en restaurantes, en tiendas, incluso en algunas que son más grandes, que son sucursales, como fue el caso de Suburbia. Yo vi muchísimas, muchísimas ofertas de empleo. Y con esto quiero decir que cuando uno es migrante, que cuando uno llega a un país, hay que tener actitud para poder trabajar en lo que aparezca. Y por supuesto, con el tiempo, si está toda tu documentación en orden, puedes desarrollarte en tu profesión. Por ejemplo, yo siempre lo digo, en mi caso, yo vine ya a México con una maestría que tenía ganada, cursé maestría, cursé doctorado, pero también hubo un intervalo que tuve que hacer otras cosas. Trabajé de mesero, trabajé de mucho, estuve todo tipo de empleos, ¿no? Y bueno, yo insisto que es el punto de querer echarle ganas y ofertas de trabajo sí hay. No hay ningún inconveniente en que seas extranjero. De hecho, sí estuve preguntando en varios lugares y me dijeron que no, siempre y cuando esté la documentación en orden. También está el tema del salario, también está el tema de que a veces queremos que con un pequeño trabajo ganemos las maravillas y no siempre, lamentablemente, sucede así. Por ejemplo, en estos trabajos de restaurante, que es de mesero, siempre la ventaja es que te vas por lo general con buenas propinas y el salario semanal viene siendo entre 1.200, 1.500, por ahí varía. Ese, digamos, que es el promedio. Bueno, hay una cosa importante que también me gustaría señalar es que además de tener la opción de ser empleado en alguno de estos trabajos, también existe la libertad de uno emprender. En el caso de los migrantes que son profesionistas, no todos corren con la misma suerte, llegan a México e inmediatamente están vinculados con su profesión y están ganando el dinero que aspiraban. No, no siempre sucede así. Para que tengan una idea de las posibilidades que tiene un cubano viviendo en México, puedes empezar trabajando como ayudante de cocina, pero te puedes convertir en gerente. Es cuestión de que te lo propongas. Puedes empezar como médico en un pequeño consultorio y puedes acabar siendo director de un hospital. Es cuestión de actitud, es cuestión de trabajar duro y es cuestión de echarle ganas. Porque un cubano en México vive en un país de libertad. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. En el caso de los cubanos, sé perfectamente que muchos llegan a México y prefieren después cruzar a los Estados Unidos buscando una buena oferta de trabajo. Yo hablo desde mi experiencia personal y con este video quise demostrar que sí existen, que sí hay muchas posibilidades de trabajo en México. Siendo cubano, ya lo dejo a elección de cada persona. Es una cuestión muy personal. Somos libres de elegir dónde queremos vivir una vez que salimos de nuestro país de origen. Ustedes me pueden hacer saber todos sus comentarios. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Música